Bueno, es canapero, todo esto para decirlo de forma graciosa, pues está bien. Pero yo creo que demuestra a esta gente el concepto que tienen del poder. Señor, usted no sabe con quién está hablando. Aquí hay una cosa que es psicológica, es psicológica. Un ministro del gobierno de España. Hemos llegado al poder y esto es para ejercerlo. No es para usarlo debidamente con los contrapesos institucionales. Es decir, si hay que protocolo, el que tiene que ser ejemplar tiene que ser un ministro. Y entonces, ¿cuál es el protocolo? Escribo y pido, pero eso es entender el poder de una manera más democrática. Pero estos señores se están retratando. Es una cuestión psicológica. Habría que recurrir a la psicología para decir, oye, a mí me van a decir lo que yo tengo que hacer. Yo soy ministro y llego donde quiero. Es decir, que es un ejercicio verdaderamente poco trivial. Y de una soberbia infinita. Claro que este no va a tomarse ganapé. Le sobran en Moncloa, le ponen todos los que quieran. Pero el ejercicio práctico de decir, aquí estoy yo con mis reales. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Al ministro de la presidencia, y con los guardaespaldas que llega, y con los señores que van, dicen, yo subo ahí porque soy el ministro de España. No, mire usted, se ha educado, se ha compórtese. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hace una persona con talante democrático, con talante de respeto a las instituciones. Pero están demostrando que el respeto tienen a las instituciones. Ninguno, por encima de ellos, ninguno. Y claro, esto está en clara sintonía con el ejercicio del poder que han hecho durante cuatro años. El decreto ley, saltándose lo que es un parlamento y ejercitando los decretos leyes de una manera bárbara. Deberíamos tomar nota de todas estas cosas porque en estos detalles, en estos pequeños detalles, es donde está la importancia de la gente que nos gobierna.